Buenas tardes. El tema de esta semana es el ébola. El ébola hace parte de un grupo de enfermedades que se llaman fiebres hemorrágicas virales. Y en el caso del ébola, pues su agente causal es el filovirus. El virus del ébola fue identificado por primera vez en 1976 en dos brotes que ocurrieron al mismo tiempo. Uno en el río Ébola, por eso lleva su nombre en República Democrática del Congo, RDC, y otro en una región remota de Sudán. La verdad no se sabe muy bien cómo el virus llega a los humanos. Parece que los murciélagos tienen una función improntante en ese proceso. En realidad, cuando hablamos de fiebres hemorrágicas virales, estamos hablando de diferentes tipos de virus. Hay dos que son más importantes, aunque han generado más epidemias. Uno es los virus del Marburg, que han generado epidemias en Angola, Kenia, en República Democrática del Congo. Y hay que mencionar que el nombre de este virus viene de una ciudad en Alemania, donde hubo el primer brote de esta enfermedad a través de monos en experimentación en un laboratorio en Alemania, en la ciudad de Marburg, en Alemania, donde hubo siete casos, dos, tres muertes allí, en Marburg. Y está el virus ébola, como mencionábamos, que tiene su nombre del río ébola de República Democrática del Congo, pero que ha tenido brotes en otros países como Liberia, Sierra Leona, Guinea, Gabón, etc. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en Angola, en un brote de Marburg, hablaré un poquito más de esto, en Liberia, en un brote en esta frontera entre Liberia y Costa de Marfil, en un brote de ébola. Y el año pasado estaba en el río, en la República Democrática del Congo, en el bajo, en el lago Uish. Como decíamos, las fiores hemorrágicas, pues, realmente, además del marbur y del ébola, hay otra serie de virus, el Typhorist, el virus Reston, que también hacen parte de este grupo. E inclusive hay unas gripes porcinas que se encontraron en Filipinas, hemorrágicas también, que por suerte no se han diseminado mucho. Pero el problema aquí es que es posible que la transmisión sea a través de alimentos. Lo que generaría un mayor problema, digamos, un mayor riesgo. La transmisión, entonces, inicialmente, se piensa que es por contacto de animales con el ser humano. Esto por la manipulación de estos animales o cuando los están cocinando o si se los comen, sobre todo si no los cocinan adecuadamente. También, por secreciones ya entre personas, es otra fuente. Esto incluye heces, orina, saliva, semen. Se ha demostrado transmisión sexual, sobre todo del hombre a la mujer. En el caso de Marburg y también de ébola, otra transmisión de la madre al hijo cuando hay lactancia materna, por ejemplo. Pero también ahí es posible por contacto con objetos, por ejemplo, la ropa de una persona fallecida. Y esto es importante porque en algunos países, inclusive en Angola, existe la tradición de tener un contacto estrecho durante el velorio, con los muertos y, por lo tanto, hay una posibilidad de contacto. Y también, pues, los hospitales se convierten en un lugar de transmisión por el manejo inadecuado de los guantes de las jeringas. Entonces, en resumen, tenemos que muy posiblemente el virus está en algunos animales salvajes, entre ellos murciélagos, pero gorilas y otros animales. Y hay un contacto de estos animales con el ser humano, directo o indirecto, que se transmite al ser humano. Y este sería el caso índice, la primera persona infectada. Y esta persona puede transmitir la enfermedad a través de su saliva, su sangre, su materia fecal, su leche materna, su semen, o sea, que hay una serie de maneras de transmisión. Y importante mencionar que lo del personal de salud es uno de los más afectados con este tipo de virus. Volviendo un poco acá, cuando hablamos de ébola, si ven el área donde se ha encontrado el ébola, es mucho más amplio. Pensamos solo en África, pero realmente se han encontrado en muchas más regiones en el mundo. Sin embargo, las grandes epidemias han estado, sobre todo, en República Democrática del Congo. Aquí hay una lista de algunas de las epidemias, en el caso del virus de ébola y los tipos de virus. Lo que es importante aquí es mirar la mortalidad. La mortalidad en general es bastante alta, en un promedio de 50% de mortalidad con el virus del ébola. Ahora, en el caso, ha habido en el último tiempo dos epidemias importantes. Una que está todavía activa ocurre en República Democrática del Congo, en la región del Beni, de esta zona. Allí estuve el año pasado, en mayo del año pasado, ya habían bastantes casos de ébola, y el país estaba pensando en cerrar ya las fronteras entre República Democrática del Congo y Congo-Brazzaville. Y la otra es una aún más amplia, pues que generó mucha preocupación, porque involucró varios países. Esta del Congo está muy concentrada en una parte del Congo, básicamente en la zona del Beni, pero en el caso de la epidemia de África Aero Oeste, entre el 2013 y el 2016, esto involucró Liberia, involucró una parte de Sierra Leona y de Costa de Marfil. O sea, involucró varios países y tuvo una duración mucho más prolongada de aproximadamente un año. Ahora, ¿cómo es el periodo de incubación? Decíamos, el virus es transmitido, o la enfermedad es transmitida a través de un virus, el virus del ébola o el virus del mármol, y el periodo de incubación es de 2 a 21 días, más o menos, típicamente una semana, y comienza con fiebre, con fatiga, con dolor muscular. Son síntomas que puede ser desde una gripa, un paludismo, hasta el ébola. Luego, hay complicaciones, náuseas, vómitos, diarrea, y aparecen también complicaciones hemorrágicas, ya sea intestinales, es muy frecuente, o también hemorragia por la nariz o por otras zonas del cuerpo. Materia fecal con sangre, ¿sí? Entonces, como ven, los síntomas iniciales son digamos, muy comunes con otras muchas enfermedades, pero ya cuando aparecen un deterioro rápido del estado de salud y cuadros hemorrágicos, es importante pensar en ébola o en fiebres hemorrágicas, porque también hay, como mencionábamos, otras series de fiebres hemorrágicas. Ahora, la persona inicialmente, ¿sí? Cuando comienza ya a tener fiebre, cansancio, conjuntivitis, empieza a infectar. Entonces, digamos, desde los primeros días, el primer día de los síntomas, la persona infecta, y lo que es importante también es que esta infección aumenta, o sea, capacidad de infectar aumenta a la medida en que la persona se deteriora, ¿sí? Y la mortalidad a una semana, a ocho días, está entre el 50% hasta el 90%, dependiendo de la epidemia. ¿Cómo se diagnostica? Existen diferentes formas de diagnosticarlas. Las más comunes son un PCR, ¿sí? En tiempo real, también se puede hacer anticuerpos, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, para saber si hay anticuerpos y si hay una, y si es activa, o sea, si hay una enfermedad activa. También se puede aislar el virus en cultivos. Estas técnicas que parecen muy sofisticadas, en realidad, lo interesante es que tanto en las epidemias en Angola como en República Democrática del Congo, ha sido posible contar con esta tecnología. Y uno, trabajando en estas epidemias, se cuenta con laboratorios bastante sofisticados que en dos, cuatro horas te dan la información. ¿Sí? Esto luego miraremos un poco la razón por la cual se cuenta con tanta tecnología en una epidemia como el ébola. El cuidado del paciente. Pues el cuidado del paciente, de un lado, es un cuidado de mantener su estado de salud, bajar la fiebre, hidratarlo, darle de comer, ¿sí? Tratar otras infecciones que pueda tener, paludismo, una neumonía, ¿sí? y recuperar, si está perdiendo sangre, pues la rehidratación, el uso de, 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 rehidratación intravenosa ayuda mucho a reducir la mortalidad. En realidad, en las experiencias de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, el, al inicio de la mortalidad, digamos, sin tratamiento, la mortalidad llega al 70, 80 por ciento. Con un buen tratamiento ya se logra bajar una mortalidad al 40, que sigue siendo muy alta, ¿sí? Si recordamos, hablamos de la mortalidad del COVID, de, 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 de ser 0.5 por ciento, 1 por ciento, y ya hablamos de un millón de muertes, imagínense que no fuera COVID, si el COVID tuviera la mortalidad que tiene el ébola, no estaríamos hablando de un millón, estaríamos hablando fácilmente de 50 millones de muertes. en el mundo, por lo tanto, aquí, realmente, la mortalidad es, es muy alta, pero se puede reducir a través de medidas simples de, de cuidado del paciente. Otro elemento importante es la vigilancia, o sea, una vez detectado un caso, hay que buscar quién más en su familia o en sus vecinos tiene la enfermedad, y esto, pues, implica no sólo esperar a que los pacientes lleguen y esperar a que lleguen los contactos, sino ir a buscarlos, o sea, la búsqueda activa de estas personas es una recomendación tanto, pues, de la OMS como del CDC en Atlanta. Entonces, ¿qué cosas hay importantes? En resumen, tenemos murciélagos y chimpancés, gorilas, que son reservorios, y que el virus queda allí, tenemos un caso de índice que decíamos es el primer caso, el caso cero, con frecuencia no detectado, la persona muere, esta persona infecta a otros miembros de la familia, es importante hacer educación y idealmente vacunación, ahorita miraremos cómo estamos en vacunación, un entierro adecuado, un entierro seguro, vigilancia a nivel comunitario, tratamiento, son elementos claves en el manejo de la epidemia. También hay toda una parte de los pacientes que son convalescientes para que eviten ellos transmitir a otras personas y hay otro componente importante de seguimiento y de reporte de estas epidemias. En el tratamiento, pues se han trabajado diferentes medicamentos, la verdad es que los resultados más interesantes han obtenido con plasma de convalescente que también se está usando ahora para el COVID, algunos antivirales no han demostrado reducir la mortalidad, han ayudado un poco a reducir los días de hospitalización pero no la mortalidad. El RENDECIVIR que se está también usando para el COVID tampoco demostró que disminuyera la mortalidad. Por lo tanto, por ahora es básicamente el tratamiento digamos de sostén la base del tratamiento del ébola. ahora en las acciones contra el ébola ha habido una serie de dificultades en el caso de la República Democrática del Congo porque es un país que tiene un conflicto armado de mucho tiempo más largo que el conflicto armado colombiano y donde hay una serie de milicias y en ese sentido es bastante difícil trabajar como organización humanitaria en este país una de las razones por ejemplo es que el ejército del gobierno el gobierno no le paga a los soldados sino que los soldados tienen que rebuscarse la vida pidiendo o robándole a la gente y a los ciudadanos y esto lleva a que realmente el ambiente de inseguridad prime cuando se va de un lugar a otro en la República Democrática del Congo cada vez que encuentras una una barrera no se sabe si es del ejército y del gobierno que en este caso puede ser hasta un peor porque también te van a exigir dinero y te pueden robar o de las diferentes milicias que están luchando contra ese gobierno además de ello el mismo gobierno es muy digamos desconfiado de las Naciones Unidas y del trabajo que han hecho Naciones Unidas Naciones Unidas ha sido muy crítico con respecto a el gobierno en República Democrática del Congo y el problema de corrupción entonces estas tensiones hacen que realizar acciones a través como Organización Mundial de la Salud o inclusive con organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras sea muy difícil en República Mancática del Congo pero además de esto y esto lo tomé de declaraciones de personas trabajando directamente es que realizar el trabajo no es fácil el trabajo de seguimiento y tratamiento de los pacientes y una de las razones es que el personal tiene que estar pues lleno de capas por lo menos son tres cuatro capas y por lo tanto con un vestido de estos a una temperatura de 40 grados centígrados pues la posibilidad de tomarle el pulso a un paciente la posibilidad de auscultarlo se acaba en el sentido el temor o hay mucha dificultad para ponerle un suero tomarle una vena a un paciente cuando tienes todo este tipo de equipos encima como decíamos la mortalidad está en el caso de República Democrática del Congo está en el 67% y o sea más o menos 2000 casos confirmados de ellos 1300 muertes la mayoría llega muy tarde pero aunque llegan a tiempo es difícil garantizar el tratamiento porque no hay tratamiento digamos causal no hay tratamiento contra el virus como tal hay un hecho importante decíamos que se transmite también por los cadáveres y por lo tanto hay que hacer un manejo adecuado de los cadáveres cosa que hay que ser muy cuidadoso para tener en cuenta también las tradiciones entonces envolver un cadáver en una bolsa de plástico por ejemplo es muy agresivo para las personas en República Democrática del Congo en Angola bueno en cualquier parte del mundo diría yo y por lo tanto hay que plantear otras maneras para desinfectar los cadáveres e involucrar la familia en el proceso de desinfección y de empacado o de aislamiento de los cadáveres en vacunas hay varias candidatos tres y existe uno sobre todo que ya se ha venido probando con resultados bastante buenos en términos de protección sin embargo todavía son el tratamiento el abuso de la vacuna se ha hecho a escala relativamente pequeña y en lo que se ha llamado una vacunación en anillo o sea se detecta un caso y se vacuna alrededor de esa familia o de esa comunidad pero no se han hecho campañas masivas de vacunación aquí se pueden ver algunas de las acciones que se han tenido entonces en vacuna se han probado tres tipos de vacunas y especialmente en en Kibu norte y sur de Kibu Kibu es un lago allí se han vacunado alrededor de 100 mil personas sin embargo todavía aparecen casos o sea que pues hay un efecto pero hay que seguirlo midiendo y en tratamiento antirretroviral pues se han probado diferentes pero el resultado de la mayoría de ellos es una mejora en la una pequeña reducción en el tiempo de manifestación de los síntomas pero no en la mortalidad en el sentido por ahora no tenemos un tratamiento adecuado les quería hablar un poquitico de mármula en Angola porque yo estuve en esta epidemia sí y básicamente tiene unos síntomas muy parecidos la transmisión también parece ser muy similar y la mortalidad está aproximadamente en un 60% 69% ahora aquí estamos hablando de unos 370 casos con 320 muertos una mortalidad de 320 personas si miramos un poco una de las cosas que preocupa con el en el caso del mármula en Angola en Wich es que los primeros casos aparecieron en en marzo pero pasó mucho tiempo antes perdón en enero pasó mucho tiempo antes de que se confirmara que era ébola perdón mármula sí el hospital de Wich un pequeño hospital sin capacidad y con un pequeño laboratorio sin capacidad de diagnosticar ese tipo de enfermedades sí sólo después de la muerte de una buena parte del personal de salud del cirujano el único que había en toda la región del pediatra de 14 enfermeros es que se declara la alerta y se dice esto tiene que ser algo más esto ya no es normal digamos y allí es que se mandan análisis a los Estados Unidos donde se demuestra el mármol y se comienzan una serie de acciones proceso también difícil porque el gobierno de Angola un poco la política que ellos plantearon es un cerco total aislamos esa zona y pues que el que sobreviva bien y el que no pues no hay más que hacer pero nadie entra nadie sale entonces la negociación para no vamos a entrar vamos a tratar fue difícil esto es uno de los esquemas de una de una zona que se adaptó del hospital evitando utilizar el poco hospital que tienen para el mármol pero creando una zona aparte de aislamiento donde se hacía el tamizaje de los pacientes sospechosos luego la hospitalización de los pacientes confirmados el manejo digamos intensivo de esos pacientes y una parte también para la recuperación así como una un lugar para la morgue con una manera de entrar y sacar todo el material de desinfectar que evitara que esto se convirtiera en un centro de transmisión del mármol en realidad esa parte funcionó bien inicialmente esto lo hicimos cerrado luego lo cambiamos y se hizo con un material plástico transparente para que las personas pudieran ver porque comenzaban rumores en la comunidad de que estábamos experimentando con la gente la mayoría del que entraba allí salía muerto entonces que estábamos haciendo experimentos con con las personas y por lo tanto era importante dar transparencia a esta información había una parte interesante también y es que se hizo un equipo de psicólogos que nos apoyaron tanto al apoyo a la familia como al personal esto es muy estresante y por lo tanto había que garantizar apoyo psicológico al personal de salud como apoyo a las familias de los pacientes ¿cuáles son las estrategias recomendadas para la OMS? de un lado hay toda una intervención en aspectos sociales ¿sí? esto tiene que ver con por ejemplo evitar lugares de aglomeración ¿sí? tiene que ver con que la persona entienda la gravedad de la enfermedad y ante síntomas consulten ¿sí? los hospitales se convierten la gente tiene miedo de ir al hospital porque el hospital pareciera ser el lugar donde todo el mundo se muere por lo tanto hay que mandar una información ¿sí? a través de las organizaciones religiosas de los líderes de opinión de es importante ir si tienes este tipo de síntomas también hay toda una parte de en este caso de evitar el contacto de las personas con animales que pueden transmitir la enfermedad de los resorborios naturales ¿sí? está toda la parte de manejo y tener centros para manejo de los pacientes y está el seguimiento epidemiológico la vigilancia de encontrar los contactos ¿sí? hacerle examen a los contactos es parte de las recomendaciones que hace la OMS montar un buen laboratorio contar con diagnóstico y con tratamiento adecuado ahora en el caso de Marburg lo que se organizó digamos había varios actores y nos repartimos un poco médicos en frontera se concentró más en el tratamiento este era el centro que se estableció para el tratamiento de los casos graves moderados y graves de de los casos que requerían hospitalización de Marburg mientras que el Ministerio de Salud y la OMS se concentraron más en la búsqueda a nivel comunitario ¿sí? y esto digamos esta distribución nos funcionó bastante bien un elemento clave que se trabajó en el caso del Marburg también ha sido importante en el ébola es toda la parte de control de infecciones como les decía era grave y desmoralizante encontrar 14 personas de personal de la salud en la morgue de UISH y por lo tanto toda la parte de prevención de manejo de medidas de autocuidado y de prevención de la transmisión de infecciones era importante también para romper esa sensación de que eran los hospitales donde más infectaba la gente esto funcionó bastante bien después de tomar medidas que no fueron realmente muy complejas ¿sí? desde la limpieza adecuada hasta el uso de tapabocas de guantes de de delantales no hubo ningún caso nuevo en el personal de salud vamos a hacer una primera tarea y esta consiste en si fuéramos nosotros los responsables de manejar una epidemia de ébola en Liberia usted es el encargado o porque trabaja en el ministerio de salud o en la OMS o con alguna organización ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿cuáles son las acciones grandes que se plantearía vamos a hacer esto y esto y esto para trabajar en esta epidemia? esta es la primera tarea la parte A de la tarea ahorita haremos la parte B ahora les decía pero ¿por qué se cuenta con tanto recurso? realmente uno se asombra cuando está trabajando en Congo cuando está trabajando en Angola de tener un laboratorio última generación que te da resultados en dos tres horas con toda la bioseguridad de tener mucho recurso mucho dinero realmente para hacer este trabajo estamos hablando de mil dos mil casos que es grave pero la verdad el mundo no se preocupa cuando mil o dos mil personas en África se mueren de malaria o diez mil siquiera no ¿por qué llama la atención Ébola? una de las razones es que su alta mortalidad lo convierte y su alta transmisibilidad recuerden que por ejemplo Marburg el primer epidemia fue Marburg en Alemania en la ciudad Marburg en Alemania hace que el Ébola pueda ser pensado como una un arma de guerra como una de las armas que se podía utilizar en el bioterrorismo y esto en parte explica el gran esfuerzo en vacunas en tratamiento que no ha existido para otras enfermedades eso es una de las pistas que le puedo dar al equipo que está trabajando al grupo que está trabajando en enfermedades desatendidas o olvidadas porque mientras afecte en la zona muy rural en lo profundo del África no va a haber mucho interés el Ébola comenzó a preocupar cuando alcanzó a estar en ciudades y además en ciudades con aeropuertos internacionales en Liberia en Sierra Leona inclusive en 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 Beni ahí ya comenzaron a haber una preocupación sino la verdad no hay un interés muy grande entonces vamos a mirar un poco el bioterrorismo entonces el bioterrorismo es la posibilidad de utilizar virus bacterias hongos que puedan generar muertes masivas y con esto pues se han detectado algunas opciones si esto se ha utilizado el uso digamos de armas biológicas se ha utilizado en las guerras se puede ser una pista también para el grupo que está trabajando en segunda guerra mundial se repartieron durante la primera guerra mundial se utilizaron el repartir mantas que tenían viruela y por lo tanto el contagiar aguas contaminar alimentos contaminar mantas ha sido una arma de guerra utilizada con cierta frecuencia dentro de las agentes digamos que se han utilizado y que podrían ser aún más utilizados como para el bioterrorismo está el ántrax el ántrax porque es una bacteria relativamente fácil de encontrar que está en en bovinos en ovinos o sea en las ovejas se puede encontrar fácilmente fácilmente manipulable no se requiere un laboratorio sofisticado para producirla y se puede por ejemplo colocar en cartas si y la persona al aspirarla puede adquirir la enfermedad se puede adquirir o por contacto directo con las ovejas por ejemplo o por ingestión y básicamente va a producir síntomas más digestivos o por respiratorio y va a producir síntomas principalmente respiratorios la viruela que por suerte está eliminada pero todavía existe viruela en algunos laboratorios y puede pasar que resurja digamos si desde los 70 no se vacuna nadie tampoco es muy claro qué tanta cobertura por cuántos años la vacuna funciona lo que sí demostró es que la vacuna era muy efectiva para evitar la transmisión inclusive cuando la corona estaba expuesta a la enfermedad por lo tanto la vacuna sí es una buena herramienta pero la viruela podría ser una de los agentes bioterroristas el botulismo sí que por suerte es una enfermedad poco frecuente pero se transmita a través de alimentos y por lo tanto pues contaminar alimentos puede ser una forma relativamente fácil de hacer terrorismo sí y en esto pues habría hay unos síntomas de la enfermedad y es una enfermedad que también puede llegar a ser muy mortal la peste sobre todo la la peste negra sí que que es de también de tipo respiratorio pues se ha planteado como otro posible agente e igualmente pues generó grandes mortalidades en otras épocas y podría ser utilizado para acciones de bioterrorismo la parte B de la tarea entonces es si ustedes son responsables en el CDC de Atlanta de la lucha contra el bioterrorismo liste posibles agentes que se pueden usar en los Estados Unidos en un ataque de bioterrorismo y cuáles serían las acciones inmediatas a ser realizadas por parte del CDC del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta y tendríamos hasta el viernes próximo para enviarme estas tareas de la tarea de la tarea